Cada una ha venido con una propuesta musical. Zully ha escogido un tema de Rihanna. No es nada fácil, pero le está yendo bastante bien. No va a ser tan fácil que me eliminen. Estoy con todas las energías todavía para salir de esta capilla y de esta sentencia. Así que Carlita, no la vas a tener muy fácil, amiga. No me voy a dejar ganar. Zully es una chica muy empeñosa. Hemos escogido una coreografía bastante sexy. Me imagino que están avanzando bastante bien con Carla, pero la competencia va a estar dura porque Zully va a dar muchas sorpresas. Chicos, por favor, voten por mí. Estoy dando lo mejor, lo mejor. Ojalá que pueda salir de esta sentencia. No quiero irme todavía, quiero seguir luchando. Así que apóyeme, por favor.